Hola, soy Rodi Pérez, director y guionista, productor de la película Héroes de Junio, que se rodó en el año 2016 y en el año 2019. Me tocó interpretar el comandante Enrique Jiménez Moya. Fue una película que nos tomó nueve años en realizarla, e inicia en el año 1998, cuando el señor Poncio Pou y su esposa Doña Anchepi de Pou llegan a mi casa. En aquel momento yo era un joven escultor de 16 años, 17 años, y para cubrir mis estudios, hacía algunos trabajos, y ellos me solicitaron este Cristo, diciéndome, Rodi, queremos un Cristo porque vamos a utilizar ese Cristo en nuestro mausoleo, que es el lugar donde queremos tener el eterno descanso. Bueno, me tomó unas semanas, quizás un mes, hacer este Cristo, esta escultura del Sagrado Corazón de Jesús. Al momento de finalizar esta escultura, ya tenía una amistad con Don Poncio Pou y Doña Anchepi de Pou, su esposa, ambos ya lamentablemente ido de este mundo, y Don Poncio me regala su libro, que el libro se llama En busca de la libertad. Empiezo a leer este libro como joven al fin y me inspira, me llama la atención esta historia, primera vez que me topaba con esta historia. Bueno, de ese proyecto de Héroes de Junio, que desde el principio me llamó la atención por el tema que trata, yo me enteré a través de casting, y fui a donde se estaba haciendo el casting, hice el mío. Ni un mensaje claro puede dar usted. ¿Y eso cómo pasó? El personaje que me dieron, como es natural, comencé a trabajarlo, y hay algo muy curioso que sucedió en la primera lectura de guión, porque yo no tenía el placer de conocer personalmente al director, Roddy Pérez, y cuando estábamos en la primera lectura de guión, que me tocó leer mi primer párrafo, el director cuando oyó el tono que yo le di a eso, yo oí que él dijo, bueno, ese general no lo apea a nadie de ahí. O sea, le gustó la forma en que yo, leyendo el guión, y de ahí en adelante, pues, como yo hago, me metí, sabía que se trataba de un criminal de la época de Trujillo, un general de estos, sí señor, respetuosamente jefe. General, por aquí hubo gente. A esto lo tenemos acorralado, ni pie ni pizarro. Y precisamente fue la película que empecé a desarrollar en el año 2010, 2011, escribiendo el guión, asesorándome, asistiendo a eventos, estuvimos en el Festival de Huelva, España, en el foro de coproducción. Ganamos el fondo de Ibermedia en el año 2012, que fue un estímulo bastante importante, que nos decía que podíamos continuar, que era un proyecto atractivo. Finalicé el guión, me tocó asesorarme con un joven cineasta llamado Pepe Valle, al igual que François García Fiore, un guionista francés. Don Mayovánez Valga en Vida, a quien visitaba constantemente para escuchar sus anécdotas. Y la persona que me asesoró día a día, la señora Francis Pou, hija de Poncio Pou Salet, al igual que su hermano Fernando Pou. Cuando me propusieron el personaje, totalmente diferente de quien soy, fue algo sorprendente, pero retador, porque efectivamente mi personaje es un mercenario cruel, frío, que no transmite casi emociones, aparte de un momento específico, que se sale totalmente de mi forma de ser y todos los otros personajes que he podido actuar en mi carrera de actuación. Y fue interesantísimo, me preparé, estudié, y el director me guió, según sus indicaciones, y logramos crear un buen producto. Y bueno, preparamos una comunidad, haciendo el scouring estuvimos en diferentes pueblos, en diferentes lugares, hicimos bastante scouring, asistimos con profesionales del área, y encontramos una comunidad bastante especial, que fue la comunidad del Arroyazo. Seguimos por aquí, don Blanco. Cuando se está anunciando que están ofreciendo mil pesos por cabeza, vivo o muerto, fue precisamente en este callejón. Dice el general que son comunistas, que te matan de un tiro en la frente, te quitan tu tierra y te roban tu mujer. Hay que matarme para quitarme lo mismo. Hicimos un programa de preparación de ellos, tanto en áreas artísticas, como en áreas técnicas, en actuación, en asistencia de maquillaje, en servicio de A y B, en servicio de dirección de arte, en servicio de vestuario, y nos asistimos de este pueblo, formándolos durante varios meses, pero también lo queríamos a ellos como actores naturales, representándose a ellos mismos, como las personas que estuvieron en 1959, al paso de estos expedicionarios, y los estilizamos varias semanas, se dejaron crecer el cabello, y todo fue tomando una forma, fuimos transportándonos al 1959, al igual que fuimos preparando las locaciones. presidencia de la ley, que aquí lo comandamos somos nosotros, que es lo que ustedes mandan, que es lo que estamos aquí mismo, poder hacer. Aceitadamente lo vi, de arriba abajo, y nuestra gente son serios, hay que apoyarlos, hasta atender Podemos. Carmona tiene una participación especial en la película, es uno de los campesinos que los guía, a ellos, por los bosques. ¿Usted no vende algo que come? En este pueblo no hay de nada, solamente hay agua y yuca. Es un manguete para nosotros ahora. Aprendió lo que es actual, aprendieron mucho, aprendieron también a hacer maquillitas, de las que maquillan. Es una profesión, que ya nunca en su vida lo iban a aprender, si ustedes no vienen por aquí. Y a través de eso, también aprendimos, a expresándole a una gente, como cuando se habla de película, ya nosotros tengamos la experiencia, lo que es una película. De la Reserva de Ébano Verde, este fue el lugar donde nosotros formamos los comunitarios, tanto en actuación como en temas técnicos. La responsable chef de nuestra película, Doña Ramonita, también esposa de Don Ramoncito, se llaman igual, así que muy agradecido de usted un abrazo. Toda la comida que se hizo en la película R de Junio, un lugar muy organizado, que es de la Fundación Progresio, por lo que nosotros utilizamos este lugar, lo arrendamos, como parte de donde se daban los talleres. Noté algo muy interesante, noté que estuvimos rodando en Constanza, y hay unas escenas en las que yo participé, que se hizo en un pequeño poblado. General, son muchos, mataron dos guardias, están por todas partes. ¿Y ustedes para qué sirven, si no tuvieron lo suficiente cojones de defender el aeropuerto? Unos jóvenes que eran del poblado, que en su vida habían actuado, que en su vida habían hecho, habían soñado ser actores de cine, y los vestimos de guardia, hicieron su trabajo bastante bien, para ser novatos completamente. Hola, soy María Aydania Ortiz, y me apodan como Lala. Díganle a María Suyo, que llegaron los comunistas, y el jefe está pagando mil pesos por cabeza. Estoy feliz y contenta, agradecida mucho con todo el personaje que vinieron a trabajar en esta película. En esta película trabajé como la esposa de uno de los guardias, trabajé en otra escena, trabajé como la chismosa del pueblo, también trabajé, colé mucho café, también le cociné. Bueno, hice, dentro de una hice muchas actividades. Bueno, aquí hay una escena interesante también, donde la señora mayor, que lamentablemente ya no está con nosotros en este... En la vida real. En la vida real, la señora falleció en el transcurso de estrenar la película. Gracias. Y es una escena muy conmovedora. El pueblo abrió su puerta, disponibilidad, compañerismo, se pusieron a la orden, y nosotros comenzamos a vivir, a crear lo que era la atmósfera del 1959. Comenzamos a entrar en el personaje, estilizar cada actor, cada personaje, en mi caso, un mercenario, con mi cicatriz, con mi rostro marcado. Mi nombre es José Dolores Batista, yo trabajé para la película de los héroes, el 14 de junio. Duré un mes sin recortarme, y la gente me miraba raro, que yo estaba raro, pero era... para querer hacer un trabajo bien hecho. Estas tierras son de Trujillo. Estas tierras son de Trujillo. La escena donde Chedi corre, donde le están disparando desde el cielo. Tuvimos todo el día construyendo la casa. Bueno, Carmona, que nos acompaña aquí, fue quien construyó esa casa, ¿recuerdas? Sí. Que se explotó, solo se construyó para explotar, es una de las escenas más sorprendentes de... Se construyó solamente para destruirla en la filmación. En la filmación, correctamente. Como la construimos, esa explosión quedó muy bien. Todo el mundo, todo el mundo aquí, el corazón se le va a caer del susto, porque vieron gente que estaban cocinando y dejaban caer los cucharones del susto. Porque a la bella Chedi García, en nuestra comunidad, eso es un gozo. Ellos viven, pero se fueron todos. Yo sí no dejo mi rancho. Todos los jóvenes, esta película deben verla. Y más ahora, que está disponible en YouTube. Dos Ramosito es el líder comunitario de esta comunidad, que amablemente nos abrió la puerta de su hogar. Y el único compromiso que nos faltaba era esta virgen. Siempre a la orden, un honor. Danos hoy nuestro pan de cada día y líbranos de todo mal. Que lo apresaron y desaparecí. 1959, una misión. Dice la general, que son comunistas. Y están violando a nuestras mujeres, están robando a nuestros niños. Y nosotros, vinimos a enfrentar a Trujillo. ¿Cómo? Estas tierras son de Trujillo. Hay que matar uno a uno. ¡Mátenme, carajo! ¡Mátenme, carajo! ¡No me vuelve! Quiero ir con ustedes. ¿Sabes lo que están haciendo? ¡Y eso cómo pasó! ¡Comandante! Eso sí, comandante. Es que recoge gente en el camino. Aquí todos estamos luchando Por el mismo objetivo Libertad Hay diez mil por cabeza que están pidiendo Estamos perdidos